Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Denuncian irregularidades en la elección del rector de la UDEC Ayer en rueda de prensa Marcela Alvarado presentó renuncia a su curul en el consejo Un gran operativo de vigilancia y control de cárnicos se llevó a cabo hoy en la plaza de mercado El 11 de septiembre en la ESAD, Personería Municipal lidera tercer foro de protección y bienestar animal Septiembre, mes del patrimonio cultural en Fusagasugá ¿Invierte usted en un buen regalo de amor y amistad? Encuesta del día, esta y mucha más información solo por FTV Noticias Y hoy en la tarde la W Radio publicó que un juez de Bogotá condenó a 10 años de cárcel El exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad César Manrique Soacha Y el exsubgerente Jesús Armando Abril Por las irregularidades que se presentaron en el contrato para la compra de motos eléctricas para la policía Los exfuncionarios fueron condenados también al pago de una multa de 2.940 salarios mínimos mensuales legales vigentes Los exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro fueron hallados responsables del delito de interés indebido En la celebración de contratos por haber firmado un contrato para la adquisición de 100 motocicletas eléctricas tipo cross Para la policía por un valor de 4.357 millones de pesos Por haber celebrado el contrato de manera directa, sin adelantar una licitación pública Teniendo en cuenta el valor del mismo, también fueron declarados culpables Y así les damos la bienvenida hoy 3 de septiembre a la emisión de noticias a través de Fusa TV Y arrancamos con una denuncia que está realizando el abogado César Augusto Moya contra la elección del rector de la UDEC El abogado César Augusto Moya Colmenares el pasado 26 de agosto solicitó a la Procuraduría General de la Nación Intervenir urgentemente en la elección del rector de la UDEC, soportando que dicho proceso tiene 5 fallas gravísimas Además de afirmar que dado el poco tiempo de convocatoria, nuevamente sería reelegido el actual rector Adriano Muñoz Barrera El abogado Moya argumenta que Muñoz ha hecho un mal manejo de recursos Asimismo es quien tiene en crisis económica y académica a la UDEC Efectivamente en los días pasados he radicado 3 escritos a la Procuraduría General de la Nación Pronunciándome sobre la grave crisis que está afectando a la Universidad de Cundinamarca Una grave crisis en lo económico, en lo administrativo y lo más importante en lo académico Entonces en años pasados recuperamos una suma importante de recursos para la universidad Ya no se están viendo bien invertidos, pero lo más grave de todo es que la Universidad de Cundinamarca A cargo del actual rector Adriano Muñoz Barrera está demandando, ya presentó una demanda Para que mediante una acción contractual esos recursos tenga que regresarlos la universidad al departamento Es algo absolutamente inaudito que uno mismo ataque su propia entidad Yo durante 14 años y llevo 14 años ante el Consejo de Estado en este momento Está el proceso de una acción popular mediante la cual recuperamos los recursos Y ahora después de 14 años cuando ya la universidad tiene en su haber, en su contabilidad Más de 240 mil millones de pesos recuperados en esas acciones judiciales Venga el rector y presente el año pasado una demanda de acción contractual Para que se declare la nulidad de mi contrato y como consecuencia de esa nulidad Pues tengan que, si llega a prosperar la universidad, restituir todos los bienes y recursos a la Universidad de Cundinamarca Bueno, usted me comentaba A la gobernación de Cundinamarca, discúlpame Abogado, podríamos decir también que debido a esta crisis fueron afectados algunos programas de la Universidad de Cundinamarca Como es el programa de educación física Pero por supuesto, el programa de educación física y 7 programas más fueron cancelados en la universidad Esa es la consecuencia más grave de todo lo que ha sucedido en los últimos 5 años de la gestión rectoral del doctor Muñoz Barrera 7 programas dentro de ellos, educación física que era el programa bandera de Fusagasugá Y cuando se recibió el predio Cercun precisamente era lo mejor que le podía pasar a la universidad Y a sus estudiantes de educación física porque está dotado ese predio de todos los elementos sabidos Y por ahí para un buen desempeño de los estudiantes, piscinas, canchas de tenis, de fútbol, todo Todo eso está abandonado prácticamente, cerrada la sede porque ni siquiera están dejando entrar a la gente para que haga deporte Y pues esa es la situación y la consecuencia más grave de esta gestión rectoral del doctor Muñoz Barrera Que haya dejado que le cancelaran 7 programas de educación Marcela Alvarado Herrera, quien fuera concejal del municipio por el partido Maíz, ayer presentó su renuncia En rueda de prensa realizada el día de ayer en horas de la tarde, Marcela Alvarado Herrera, quien era concejal del municipio por el partido Maíz Renunció a su curul y a su partido para apoyar la candidatura a la alcaldía de Fusagasugá de William Maechas Sácipa Alvarado en días pasados también desistió de su campaña a la alcaldía de Tibacuy por amenazas a su familia Así es, ayer el 2 de septiembre hice oficial mi renuncia al consejo municipal Pero anterior de erradicarla al consejo municipal la había hecho ante el partido que me avalaba Y por el cual pues ocupé la curul en el consejo municipal Bueno, explicámosle un poquito a los televidentes el porqué de la renuncia Usted me comentaba en estos micrófonos que siendo perteneciente al partido Maíz, ¿cierto? Que fue el que la avaló definitivamente la decisión de renunciar es porque usted va a apoyar al partido conservador Así es, estamos en esta contienda electoral y pues los partidos toman diferentes decisiones Para apoyar liderazgos en personas que presentan un plan de gobierno En este caso el movimiento por el cual yo ocupaba esa curul en el consejo municipal Toma la decisión desde el nivel departamental de apoyar un candidato que considero un buen ser humano Por el cual fuimos compañeros del consejo Pero siendo coherente con más de las 500 sesiones que escuché en el consejo municipal Pues es el doctor William Maecha del partido conservador Quien reúne las condiciones, las capacidades para administrar a Fusagasugá Esta es la razón por la cual usted tomó la decisión Se va a ir de frente a apoyar la campaña del doctor William Maecha Candidato a la alcaldía de Fusagasugá por el partido conservador Así es, yo apoyo con mi familia, con las personas que pude realizar labor social Labor política desde el municipio Y apoyar una propuesta seria, una propuesta con un gran estructura Un equipo de trabajo plano pero con gran capacidad de liderazgo Y el doctor ha venido diseñando este plan de gobierno No solamente pensando en los cuatro años sino en un futuro mejor para Fusagasugá Proyecto en el cual me identifico totalmente Y tomé esa decisión personal y familiar de apoyarlo a él ¿Cómo cree usted que ha tomado la noticia los que votaron y que confiaron en usted? Muchos de los que votaron y confiaron en mí Me han acompañado esta decisión La concertamos, la hablamos Tanto así que el movimiento Y los integrantes, mis amigos que estaban en el comité municipal También presentan la renuncia Al comité municipal A pertenecer a ese comité municipal Y a la militancia del partido para poder apoyar Como dicen en el argor popular De frente al doctor William Maech Eso es una de las cosas que me ha caracterizado a mí Siempre hacer las cosas de frente Respetando cada uno de los diferentes ideales Y las diferentes posiciones Pero no tener que esconderme Para mostrar mi decisión personal Dile a constructores, es calidad Los invito para que compren La Casa Quinta La Ponderosa Que está ubicada en Chinauta En el lote Casa 5 Parcelación La Ponderosa Y consta de 5 alcobas 4 baños Sala comedor Cocina integral Zona de lavandería Piscina Jacuzzi 4 parqueaderos Con área de 940 metros cuadrados Ustedes ya pueden comprarlo Con Dilan Constructores Innovación Vamos a conocer los indicadores económicos Y ya estaremos con una noticia Que tiene que ver con un operativo Que estuvo realizando la Secretaría de Gobierno Y la Secretaría de Salud Gracias por ver el video Gracias.